¡Suscríbete al canal! La reunión que hicimos en el medio fue para darle confianza a él. Vení, ahí, enano. Vení, máximo. Fue para darle confianza a él. Todo, uh, lo dejamos para el último, ¿por qué? Porque él es más chiquito y tenía que estar más fuerza. Hablamos con Bauti y él. ¿Cuándo los dos iba a patear? Él con toda la fuerza y voluntad dijo, yo quiero patearlo. Y Bauti quiso la primera vez que no se enojó y agarró, dijo, bueno, voy a hablar. Eso sí, compañeros. ¡Bien, barri! Eso sí, compañeros sí, se hablaron y lo dejó patear. Ahí está, muy bien. En serio, lo felicito. Me hicieron renegado y me lo felicito. Muy, muy bien. Bueno, hay que hacer una fila.